¿Qué te parece después de tanto tiempo estar conmigo? Hoy dices que tú nunca me has querido Que nada significó para ti ¿Qué te parece después de que te di mi vida entera? Hoy dices que te hastía mi presencia Que nada pudo ser entre los dos Sería absurdo de mi parte detenerte Si no me quieres, vete ya, no te detengo Solo te pido que al salir cierres la puerta Para que nadie se dé cuenta de mi pena ¿Qué te parece? Estoy llorando, no sé si es de coraje Mis manos tiemblan, ya mi voz se hizo mormullo Tu confesión hizo morir mi falso orgullo Sería absurdo de mi parte detenerte Si no me quieres, vete ya, no te detengo Solo te pido que al salir cierres la puerta Para que nadie se dé cuenta de mi pena ¿Qué te parece? Estoy llorando, no sé si es de coraje Mis manos tiemblan, ya mi voz se hizo mormullo Tu confesión hizo morir mi falso orgullo